Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto volver a estar aquí en el estudio de Unirío TV para compartir una entrevista especial realmente. En la jornada de hoy estamos con Rodrigo Laje, quien es investigador del CONICET, doctor en física y docente de la Universidad de Quilme, entre otras cosas. Rodrigo, muchísimas gracias por estar acá. Hola Erwin, gracias por la invitación, me encanta. Bueno, sabemos que has tenido una jornada realmente ardua el día de hoy y finalizará con una conferencia, con una charla en realidad, que se trata sobre cómo hacer los relatos científicos más atractivos. ¿De qué se trata? Exactamente. Una de las habilidades de los contadores de historia, sean periodistas, sean divulgadores, sean docentes, es mantener en vilo a sus lectores o a los receptores del mensaje hasta el final. Hay mucha gente que sabe un montón de eso, obviamente, escritores, gente que hace cine, gente que hace video, gente que hace música. Hay un montón de herramientas literarias o visuales. Ahora, cuando se trata de un mensaje de contenido científico, hay un montón de otras herramientas que las da el propio funcionamiento de la ciencia, que en general no se conocen mucho, no es lo que sale en los diarios. Y voy a hablar un poco sobre eso, voy a dar muestras de cuáles son esas herramientas que vienen del corazón de la ciencia, de cómo funciona la ciencia, cómo hacemos los científicos, los investigadores profesionales como yo, que tuvimos que aprender a hacer ciencia, a pensar de ese modo, para avanzar, para dar un pasito en el conocimiento. ¿Cuál podría ser alguna de estas herramientas que mencionabas? ¿Cuál te parece destacable? Bueno, por ejemplo, una de las más fundamentales es la reformulación de las preguntas. Hay preguntas que nos mueven profundamente, como por ejemplo, a mí siempre, desde chico, siempre me gustó saber el origen del universo. Yo soy físico de formación, siempre me gustó saber el origen del universo. ¿Qué pasó en el comienzo? ¿Tuvo un comienzo? Si es que tuvo uno. Bueno, esa es una gran pregunta, pero la pregunta de cómo empezó el universo no te permite avanzar porque es demasiado grande. Entonces lo que tienes que hacer es recortarla, 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 transformarla en una pregunta que se puede responder con un experimento. Por ejemplo, en vez de preguntarte, siempre tener la zanahoria y de ahí de cómo se formó el universo, pero empezar, reemplazarla por, por ejemplo, bueno, ¿cómo se atraen los planetas? Sabemos que se atraen. Sabemos que cualquier objeto, cualquier par de objetos con masa se atrae. ¿Cómo se atraen los planetas? Si tengo dos planetas o dos cuerpos, cualesquiera, que se atraen y los pongo al doble de distancia, la fuerza esa es la mitad, no es la mitad, es un cuarto. Eso lo sabemos porque lo podemos medir. Entonces, reemplacé la pregunta, puedo responder esta pregunta de cómo funciona la fuerza de gravedad y llego a mandar un hombre a la luna y que vuelva vivo. Si no hubiera reemplazado la pregunta, nunca la humanidad podría haber hecho eso. Entonces, esa es una de las herramientas, las preguntas. ¿Cuáles preguntas son las que te permiten avanzar? Y que en el fondo de todo tiene que haber una pregunta, una respuesta. Una cosa que habitualmente pasa en las aulas y en los medios de comunicación cuando se trata de divulgar ciencia es que aparece el hecho consumado, las respuestas aparecen directamente en los productos de la ciencia. Un medicamento, una tecnología, una teoría. O sea, cuando no hay, a veces ni un ápice de qué, pero ¿cómo se les ocurrió eso? ¿Por dónde, qué caminos transitaron para llegar a preguntarse eso? ¿Cuál fue la idea anterior? ¿Por qué cambiaron de idea con respecto a la idea previa? ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, el cómo hacer de la ciencia es el que está habitualmente ausente, el que está muy presente, el qué, el qué de la ciencia. El cómo de la ciencia no está tan presente. Entonces, dar una idea de esas herramientas mentales que uno como investigador tiene que desarrollar cuando aprende a ser científico, esa es otra de las herramientas que voy a contar hoy. Y este hincapié en el qué, puede ser fruto también de, por decirlo, una rutina del científico, de ciertas exigencias, de obtener resultados. Es cierto también, no es que la culpa esté del lado de los docentes o de los periodistas. Los científicos no estamos formados para divulgar, estamos formados para hacer ciencia. Entonces, por eso muchas veces del lado de los científicos se ve un abuso de la terminología, por ejemplo. Entonces, poner el carro delante del caballo, como si lo importante fuera saber qué significa onda electromagnética. Cuando hay un concepto ahí atrás, una vez que yo entiendo el concepto, el nombre de onda electromagnética tiene un poco más de sentido. Pero se puede entender el concepto sin esa terminología. Entonces, empezar con la terminología, que es una cosa que hacemos los científicos porque sabemos de qué se trata, es cuando vas a divulgar ciencia, cuando vas a enseñar ciencia, es un inconveniente. Entonces, eso es una de las herramientas también que voy a transmitir hoy en la charla. Respetar la secuencia fenómeno, idea, terminología, recién al final. Claro, claro. En este sentido, un interpreta que, no sé si llamarlo auge, pero está por lo menos en agenda el tema de la divulgación científica, al menos con algunos nombres propios. Pienso a Adrián Paenza o Diego Ollombek, que están, al menos tienen un espacio. ¿Cómo ves este fenómeno de la divulgación científica y de la aparición? Me parece genial. Me parece que hay un movimiento mundial en favor de la comunicación pública, de la ciencia, como se la llama ahora, para hacerla mucho más accesible al público no formado científicamente, para cambiar esa imagen tan aséptica de la ciencia. Los científicos no somos genios, paracaidistas, que caímos en el planeta Tierra con la verdad revelada y un ambo blanco y un par de anteojos, sino que tuvimos que aprender a hacer ciencia. Es una posible salida laboral. Y no te vas a morir de hambre tampoco. Entonces, mostrar esa cara más real de la ciencia, como una actividad humana, el pensamiento científico es un logro cultural de la humanidad, es uno de los mayores logros culturales de la humanidad. Y eso tendría que ser de todos. Es de todos, está abierto. Lo puede tener el que quiera estudiar, el que quiera acercarse a la ciencia lo va a tener. No es una comunidad, en ese sentido, que es cerrada, hermética. El que quiera estudiar ciencia sabe hacer ciencia. Se estudia, se aprende. Entonces, cambiar esa imagen, gracias a personas como Diego o como Adrián y muchos otros que no vamos a nombrar acá porque es una lista a esta altura ya bastante grande, es su tarea fundamental para lograr eso. Claro. Te consulto, Rodrigo, a riesgo de ponerte en compromiso, pero desde tu experiencia, ¿qué acciones considerás que puede tener una institución como una universidad nacional con el compromiso de ser pública para favorecer a esto la divulgación científica? Bueno, tener divulgadores, tener científicos que les interese la divulgación primero, tener actividad científica, eso sería genial. Gente, investigadores y investigadoras docentes que tengan dedicación exclusiva y que hagan investigación. Porque si querés profundizar en la ciencia, sería genial que el que te enseñe a ciencia, haga ciencia o haya hecho alguna vez ciencia. Eso sería genial. Bueno, un cuerpo de divulgadores, formar en divulgación, en comunicación pública de la ciencia, hacer charlas como las que está organizando la Secretaría de Extensión de hoy a la tarde, el Café Científico. De paso que le quiero agradecer a Fernanda Melgar, que es mi contacto acá, quien me organizó todo este día y se pone el nombre del Café Científico, junto con la gente de la Secretaría de Extensión. Toda esa tarea es, diría, fundamental para abrir la ciencia a la comunidad, para formar alfabetizar científicamente. Al final, llevar la ciencia a la gente y alfabetizar científicamente es crear ciudadanía, generar una ciudadanía crítica, ciudadanos que pueden ser críticos en su pensamiento, que pueden pedir evidencias ante los argumentos, que pueden criticar argumentos, que tienen esas herramientas. No te digo ser un investigador profesional, pero tener alguna de las herramientas esas, haberlas probado alguna vez en tu vida, o en la primaria o en la secundaria, o cuando te acercaste a un curso de divulgación científica, o de algún modo. Rodrigo, para cerrar este primer bloque, te consultamos qué dificultades tienen, o han tenido quizás, a la hora de hacer divulgación científica, a lo mejor resistencias estructurales, te consultas. Bueno, hay una cosa que está pasando que es rara, que a pesar de que la ciencia y la comunicación pública de la ciencia están muy en boga y tienen un gran apoyo de la sociedad en términos de imagen positiva y todo, llamativamente los diarios no tienen sección de ciencia. Los grandes diarios de tirada nacional, la Atenía es diario, no la tienen. Por ejemplo, Página 12 no tiene su suplemento futuro. Norabar sigue escribiendo en el diario La Nación, pero ya no hay una sección de ciencia. Valeria Román sigue escribiendo en el diario Clarín, pero no hay un suplemento de ciencia. Es llamativo, es llamativo. Entonces, a veces, cuando tenemos las noticias científicas más llamativas, más espectaculares, hay lugar para eso, e inclusive hay tapa para eso. Pero el mantenimiento y el crear cultura alrededor de que la ciencia es para todos es más difícil en estas condiciones. Es más difícil, claro, desde allá. Rodrigo, bueno, te agradecemos y hacemos una pausa y ya seguimos compartiendo este diálogo. Realizamos una breve pausa en este especial de Unirío TV y ya volvemos. Retornamos a la pantalla de Unirío TV para continuar con este diálogo con Rodrigo Laje, quien, como lo presentábamos, investigador del CONICET, también es presidente de la Expedición Ciencia, una asociación civil de quien nos va a contar de qué se trata específicamente de la Expedición Ciencia. Bueno, Expedición Ciencia es un sueño hecho realidad, la verdad. Imagínate, ponete en la piel de un adolescente curioso, no necesariamente muy nerd, pero que es muy curioso, es muy motivado, le gusta mucho la música quizás, quizás también hace deportes, pero es como que no encuentra su lugar, sus amigos quizás tienen otros intereses, o hay muchos intereses en común, pero cuando este adolescente le quiere investigar un poco más, quiere leer el texto en vez del epígrafe de la figura, no encuentra tanto eco de sus amigos. Bueno, ese adolescente tiene un lugar en Expedición Ciencia. En Expedición Ciencia, nuestra actividad principal, que repetimos todos los años, desde 2003, todos los veranos, es un campamento científico de inmersión. Seleccionamos a 40 adolescentes de todo el país para llevarlos durante una semana a San Martín de los Andes, cerca de San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina, en la montaña, a un lugar que para empezar, por ejemplo, no tiene señal de celular, entonces la propuesta es completamente otra. Es una semana muy intensa, donde estos 40 adolescentes conviven con un equipo de coordinadores de Expedición Ciencia, científicos en actividad, educadores, profes de educación física, estudiantes, recreólogos, somos como un equipo multidisciplinario, no siempre vamos los mismos también, y durante una intensa semana están conviviendo, no es en carpa, se llama campamento, pero es en cabañas, y esta intensa semana, por ejemplo, hay días que nos levantamos muy temprano, nos levantamos a las 7 de la mañana, otros días un poquito más tarde, a las 7 y media, 8, y las actividades llegan hasta la noche y después de cenar, inclusive hasta la 1 de la mañana, por ejemplo, cuando nos quedamos analizando el movimiento de las estrellas. Tenemos un montón de actividades científicas que a primera vista no lo parecen, porque son como juegos, empiezan con alguna paradoja en las manos de los chicos, algo que no entendés cómo funciona, un fenómeno discrepante que se llama, una cosa que te sorprende su resultado, porque esperabas totalmente otra, con eso enganchamos la atención de los chicos, y entonces funciona como un caballo de troya para mostrarle a los chicos todos estos aspectos de la ciencia que no son tan habituales en la escuela o en los medios, como charlábamos en el bloque anterior. Por ejemplo, ¿qué significa plantear una hipótesis en la ciencia? ¿Qué significa una teoría en ciencia? ¿Cómo es hacer una teoría en ciencia? El término, la acepción coloquial de teoría es habitualmente despectivo o peyorativo, es una cosa que vos te imaginás y que quizá no tiene mucho osidero. En ciencia una teoría es una cosa muy fuerte, es una explicación, pero que ya fue probada muchas veces, tiene mucha evidencia a favor. Entonces, ¿qué significa hacer una teoría en ciencia? ¿Qué significa analizar resultados? ¿Cómo haces para comparar? ¿Cómo haces para argumentar, discutir los resultados con el resto? ¿Cómo haces para crear ese conocimiento en conjunto, colectivo, que es la ciencia? Un montón de actividades así, donde no nos importa tanto el contenido disciplinar, podría ser física, biología, química, neurociencia, y nos importan más esas herramientas del pensamiento que uno como científico, como investigador profesional, tiene que aprender a usar. Por ejemplo, habitualmente doy el ejemplo de que mi abuela me recomendó una rodaja de papa. Tenía fiebre y me recomendó una rodaja de papa que me la ponga en la frente. Al día siguiente se me ha venido la fiebre. Entonces, ¿qué hace habitualmente uno que no está formado científicamente la próxima vez que tiene fiebre? Corta una rodaja de papa y se la pone en la frente. Para ser sincero con uno mismo, si vos realmente querés saber si la papa saca la fiebre o no, a la vez siguiente tendrías que probar sin papa. Ese razonamiento no es muy normal, no es muy natural para el común de la gente. Nadie va, si te parece que funciona una vez, a la siguiente prueba de nuevo. No vas a probar sin papa. Lo que hay que hacer para saber, si querés estar seguro de que la papa funciona o no, probar sin papa, medir y comparar cuando probaste con papa. Entonces, ese tipo de razonamiento se lo aprende uno haciendo ese científico. No es natural, es antiintuitivo. Mucho de la ciencia es antiintuitivo. Hay que formarlo. Entonces, les mostramos esas cosas, ese cómo funciona la ciencia, es el corazón de la ciencia, del pensamiento científico. ¿Y hay alguna razón o relación o, en definitiva, qué hace que sea un lugar especial, precisamente San Martín de los Andes, o alguno similar con la ciencia? Bueno, la otra pata en Expedición Ciencia es la pata de la dinámica de grupos y la vida en la naturaleza. Como te conté, algunos de los miembros de Expedición Ciencia son profes de educación física. Entonces, durante el campamento hacemos actividades de dinámica grupal, juegos grupales, para, primero, que se conozcan los chicos entre sí, porque, salvo quizás por redes sociales, quizás nunca se encontraron antes del campamento. Entonces, tenemos una semana para formar un grupo que pueda aprender, que pueda disfrutar, que pueda proponer cosas, que funcione, resolviendo conflictos y todo, y una semana es muy corta. Entonces, tenemos asociados a cada día y a cada actividad científica, actividades de juegos grupales, de dinámica de grupos. Entonces, vamos permitiendo que el grupo se acomode a su ritmo. Como, por ejemplo, primero hacemos juegos de conocerse, pero sin hablar, por ejemplo. Juegos como la Pulseada China, o juegos así, donde no hace falta mucho contacto físico ni mucha proximidad. Son chicos que no se conocen. Al día siguiente, quizás, empezamos con otro juego donde hay que aprender a cooperar para obtener un resultado, para que tu equipo gane, por ejemplo. Entonces, algunos son competitivos, pero son ligeramente competitivos. No es la competencia lo importante. Entonces, la cuestión económica no debería ser un limitante si ese chico o chica tiene que venir al campamento. Reiteranos la página web. Expedicionciencia.org.ar Y tenemos una página de Facebook muy activa y una cuenta de Twitter también muy activa. Y desde la semana pasada, una cuenta de Instagram. Perfecto. La invitación es hecha entonces y, Rodrigo, vamos a compartir la última pausa. Bien. Y volvemos ya con este especial de Unirío TV. Retornamos a la especial de Unirío TV en la presencia de Rodrigo Laje. Como decíamos, presidente de esta asociación civil, Expedición Ciencia, también investigador del CONICET, docente de la Universidad de Quilmes, doctor en física, su título. Rodrigo, comentanos acerca del trabajo del CONICET. Recién leíamos el título, lo teníamos que leer para interiorizarnos un poco. Puntualmente se llama Procesamiento temporal en el cerebro y modelos internos de movimiento. ¿De qué se trata? Bien, ese es el título de mi proyecto grande de investigación. Trato de entender, en bocas palabras, trato de entender cómo funciona el cerebro para darnos esa percepción del tiempo. El cerebro procesa tiempos en tiempos muy, muy diferentes. Por ejemplo, el conocido reloj circadiano, que es el que mide las 24 horas, el que nos hace, aun cuando estuviéramos a oscuras totales, como son experimentos que se hacen en animales, el animal puede saber, entre comillas, porque es una cosa inconsciente, cuándo tener hambre, cuándo tener sueño, cuándo despertarse. Hay un reloj interno que es el famoso reloj circadiano o reloj biológico. Bien. El cerebro hace eso con una región, con un mecanismo particular. En el otro extremo, cuando, por ejemplo, tenemos los ojos cerrados y distinguimos de dónde viene espacialmente la fuente sonora, de frente o de... Somos muy precisos para decir ese ángulo. Claro. Eso se debe a que el sonido, desde la fuente sonora, tarda diferente tiempo en llegar a los oídos. Esa diferencia de tiempo se traduce en diferencias de tiempo de disparos de neuronas. Y esos tiempos son decenas de microsegundos, un tiempo muy, muy, muy cortito. Eso también lo hace el cerebro. Entonces, esos son los dos extremos del procesamiento temporal. En el medio, por ejemplo, tenemos los tiempos relacionados a la música, por ejemplo. Cualquiera, casi cualquiera, es capaz de sincronizarse al pulso, siguiendo con la mano, siguiendo con el pie, siguiendo con la cabeza. Es una habilidad que aparece más o menos a los tres años, si no recuerdo mal. Es espontánea, no la entrenamos específicamente a los chicos de dos años para que hagan eso. Es una cosa cultural. Pero una vez que lo aprendes, es espontáneo y natural. Esos tiempos, sobre esos tiempos, no sabemos muy bien cómo el cerebro hace para procesar esos tiempos. Cuando estoy siguiendo el pulso de la música, caigo justo con el pulso. No espero a que suene pip para caer pip, sino voy y caigo pip, pip con mi respuesta o con si estoy tocando un instrumento. Entonces, cómo sé cuándo va a venir, y somos muy precisos, cómo sé cuándo va a venir el siguiente pulso. Esa estimación temporal, no sabemos cómo funciona eso en el cerebro. Claramente, tiene que haber neuronas disparando en algún lugar, en algún orden, comunicándose con algún código. Digo, no saben mucho de eso, y eso es lo que estudio yo. ¿Hace cuánto que venís trabajando este tema? Y este tema, más o menos, hace unos seis años, más o menos ya. Unos cinco o seis años, sí. ¿Este tema es categorizable dentro de lo que denominamos o se llama neurociencia? Exactamente, neurociencia es la gran área de tratar de entender cómo funciona el cerebro, en particular el cerebro humano, que según muchos es la máquina, entre comillas, más compleja del universo. Es difícil entenderlo. Es muy complejo, es muy grande, tiene funcionamientos muy, muy diferentes. Entonces, lo que uno hace en neurociencia habitualmente es, en cualquier ciencia, recortar. O sea, quedarte con un aspecto de la realidad que vos puedas hacer reproducible, que puedas operar sobre eso. Por ejemplo, cuando una persona está siguiendo el pulso, puedo perturbar, puedo cambiar de tempo, inesperadamente, para el sujeto, que es la persona que está sincronizándose. Entonces, ¿cómo hace la persona para mantenerse en sincronía, recuperar la sincronía y mantenerse en sincronía? Eso en particular lo hago yo. Le hago perturbaciones a la secuencia de estímulos, le cambio el tempo y veo cómo la persona recupera la sincronía. Claro, claro, se entiende. ¿Cuál es, hablando en general de las neurociencias, la importancia que tiene? ¿Por qué es necesario conocer cómo funciona el cerebro, básicamente? Bueno, el estudio en las neurociencias tiene una parte muy básica que es entender cómo funciona el cerebro. Es así de simple. Queremos entender cómo funciona el cerebro, que es, en el marco de la ciencia, es lo que nos da la inteligencia, es lo que nos da las emociones, es lo que nos da las sensaciones. En ciencia básica es así, queremos entender el cerebro, es una cosa interesante para estudiar. Entender el cerebro, obviamente, se traduce tarde o temprano en un montón de aplicaciones. Porque, por ejemplo, podés encontrar una cura para el Parkinson, una cura para el Alzheimer. Podrías hacer prótesis para personas que perdieron miembros. Porque, entendiendo cómo el cerebro gobierna esos miembros, podrías hacer una prótesis quizás mucho más eficiente. O mucho más natural para el que tiene que llevarla. Por ejemplo, entonces, en última instancia, obviamente, el estudio del cerebro tiene que redundar en aplicaciones. Pero tiene esas dos partes. Yo, por ejemplo, hago ciencia básica. Para, a la hora de pedir subsidios, siempre reservo un párrafo con posibles futuras aplicaciones. Pero la realidad es que yo no hago esas aplicaciones y no las estudio. Se entiende. Yo hago ciencia básica. Se entiende, se entiende. ¿Y estas neurociencias, por ahí, considerás que pueden chocar o tensionar con ciencias sociales, pensando a lo mejor en psicología, psicología social, incluso sociología? Bueno, hay un cierto choque, pero va por el lado. A veces, desde las ciencias duras, hay cierta arrogancia. Lo digo porque hago ciencias duras. Hay cierta arrogancia en el sentido de que todo se puede medir, todo es medible. Si no lo medís, es que lo hiciste mal. Si uno hace ciencia, está entrenado para medir, está entrenado para encontrar relaciones de causa-efecto, está entrenado para todas esas cosas. Entonces, cuando encontramos un trabajo que propone en una relación que tal cosa produce tal otra, por ejemplo, en ciencias sociales, que se mide en ciencias sociales también. Pero, por ejemplo, un trabajo sobre que tal intervención produjo tal efecto en una comunidad. Claro. Bueno, están proponiendo una relación de causa-efecto. Yo les voy a hacer preguntas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Probaste en una comunidad similar? Si no hacer esa intervención después de un cierto tiempo, ¿qué pasó? Entonces, lo que en ciencias sociales se llama como el método comparativo, o en historia, por ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de relaciones así de causa-efecto, y yo voy a pedir unos controles, lo que se llama controles en terminología. Eso es decir, el llevar al extremo eso es la arrogancia de que si no tenés controles o si no propones relaciones de causa-efecto, no podés aprender nada. Bueno, tampoco. Tampoco. Porque las ciencias sociales tienen mucho que decir sobre las personas, sobre las comunidades, sobre todas las relaciones humanas. Y también, del lado de las ciencias sociales hay como cierto rechazo a medir, siento yo, muchas veces. Cuando hay muchísimas oportunidades para medir en ciencias sociales. Entonces, ahí yo también critico. Cuando tenés la oportunidad de medir, y no medís, ¿por qué no medís? Si tenés la oportunidad, no estoy sosteniendo que en todos los casos se pueda medir, porque a veces es que es imposible medir los fenómenos. Son tan complejos que es imposible medir los fenómenos. O lo que vos podés medir no te dice nada sobre lo que vos querías saber. Eso es cierto, yo no lo niego. Pero cuando podés medir, ¿por qué no medís? Entonces, esa sería también una... Hay ciertos puntos de choque, hay ciertos puntos de choque, pero me parece que van a ser todos salvables al final de cuentas. Cuando bajemos un poco la guardia y nos acerquemos un poco unos a otros. Rodrigo, te agradecemos mucho que hayas estado acá. Bueno, gracias a vos. Y que termines bien esta jornada por la ciudad. Gracias. Rodrigo Laje, en este especial de Unirío TV, nosotros cerramos este programa especial reiterando el agradecimiento al invitado de hoy. Gracias. 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 Gracias.